Hola, ¿qué tal? Les saluda Leticia Candelaria, receptor de 52, llevándoles algunas de las opiniones de los participantes al evento 58, realizado en Tucumán, Argentina, Código 381. Espero les dé una idea de cómo ha sido este maravilloso evento. Daniel, Daniel de Mendoza, 261. ¿Cómo estás viviendo este evento 58? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, viviendo este evento con una gran apertura, como todos los eventos, creo que nos promueve a un salto de renglón, literal. Creo que esa es la propuesta de Ale en este evento 58. Es saltar del renglón particular a un renglón multidimensional, de conciencia particular para que sea fractalmente aplicada a lo global. Ha tenido elementos que se desglosan y después se empiezan a abrir cada vez más en el desarrollo. A partir del evento se despliegan conceptos que seguramente se van a ir abriendo, como es el concepto de códice y código, donde todavía hay, entre los receptores que estamos hablando aquí en el evento, todavía hay mucha confusión. No se sabe qué es qué, a pesar de que está explicado, está todo grabado. En lo particular, era un poquito como que se veía venir esto. Yo tengo un poquito de facilidad con los números y veía una cierta anticipación por acá. No sé si está bien o mal decirlo, pero bueno, los que me escuchan en la radio por ahí ya saben que tengo esta cosa de lado, que me aborda. Entonces, bueno, riquísimo en apertura. Si bien ha dado, el evento ha durado tres días, creo que se ha basado en tres o cuatro ideas básicas, tres o cuatro no ideas, sino tres o cuatro conceptos fundamentales, básicos, como es, por ejemplo, lo que estructuras cognitivas, lo que es cognición. Son estos tres, estos tres conceptos como homononimia, homononimia, todavía me cuesta decirlo, sinonimia y opononimia. Bueno, el uso de las notas musicales como recurso, elementos riquísimos para seguir abriendo, abriendo y desglosando. Creo que este evento en Tucumán, donde para el parámetro 54 fue la independencia de la Argentina, en este parámetro dentro de 54, 381, que es Tucumán, se declara la independencia del Reino Español, y eso es lo que nos invita, o por lo menos a mí, me hace ver esta independencia, este salto de renglón particular hacia un salto de renglón mucho más rico, multidimensional, como decía al principio. Entonces, tiene este doble sentido esto de estar aquí en Tucumán, ¿no? Está relacionado con la independencia. Yo quiero contar algo que se abrió anoche entre un grupo, que en la Argentina hay un ícono musical, y por esto de las notas, que fue Mercedes Sosa, conocida mundialmente, Mercedes Sosa a quien le decíamos la Pachamama también, o la Negra Sosa, que ella es nacida el 9 de julio también, igual que el día de la independencia, ¿no? Ella tuvo la particularidad de que no fue cantautora. Ella fue la gran intérprete de Argentina. Esto del intérprete es uno de los puntos básicos que se ha abierto en el evento, que después los que lo vayan viendo lo van a poder ir desglosando. Y se habló también del satélite, ¿no? Hay una correlación muy interesante para ver, porque los satélites, que fue el satélite, como decía, comentaba Alejandra, que fue lanzado, se opera, el control se opera desde el código 351. Bueno, Mercedes Sosa tuvo en su vida, en su desarrollo, ella nace en Tucumán, se casa en Mendoza y vive en Buenos Aires. O sea, toca tres códigos, hace una triangulación, donde el código 351 queda en el medio de esa triangulación. Este es un aporte particular mío. Este es un aporte particular mío, esto no lo ha dicho Alejandra, esto es algo que a mí me abrió mucho la comprensión y yo lo comparto para quienes sirva. Entonces, ¿qué pasa? Este satélite, que puede moverse desde 351, hace que el intérprete, que es el que va a sincronizar a 3 y a 1, gire alrededor de este satélite. Es al revés esto, ¿no? Es como que el satélite va a observar el movimiento que está haciendo el receptor, que va a ser el que va a interpretar la realidad. Claro que tienen que escuchar al evento. Claro, sí, 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 pero... Pero yo... Está fuerte la imagen del intérprete. Y como este intérprete es nacido el día 9 de julio, que es el día de la independencia argentina, creo que invita a poder interpretar que lo que hay que hacer es que hay que saltar del renglón para salir de nuestra cajita pequeña y acomodada, para poder abrir más conciencia. Creo que este es el pequeño resumen que puedo hacer de todo lo que he hablado. Excelente, excelente resumen. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora nos queda ya la última parte. ¿Cuál fue tu vacante en este evento? 88. ¿Y cuál es tu frecuencia? 271. Gracias, Dani. Gracias a vos. Hola, Pati. ¿Qué vacante te ha tocado en este evento? 06, evento 58. Así que estamos acá, en Tucumán, como siempre pasando un proceso de conciencia que nos termina sorprendiendo más allá de lo inimaginado, porque la comprensión que llega desde el tercer día realmente nos muestra que hay un proceso muy, muy, muy intenso, en el cual, por ejemplo, a mí me impactó mucho en esta oportunidad la referencia que hace Alejandra acerca del error. Y esta vuelta es como que vuelve a resignificar la palabra error que la vi hoy a la mañana, ¿no? Esa R del medio que tiene, que es 19, que sería el propósito de, y la ER como re, al revés, viniendo del futuro, el recurso para ro. O sea, los recursos reales, no imaginarios, recursos reales que nos estamos, de alguna manera, gestionando para transitar la linealidad en ro. Cuando estamos trabajando hoy en el evento, vemos que nosotros tenemos esa porción de intérprete y nuestros códigos tienden a ser códigos cerrados. Entonces, es como que el error se obtura. En la informática, error significa 404. Hay un cero en el medio. Ese cero te permite expandir fronteras. Entonces, porque cuando nosotros no expandimos las fronteras, hacemos que sea 4-4-4 y obturamos eso. Y es como producción de enlatado. La lata que implosiona, que ha pasado varias cosas ya en anticipación. Entonces, para no implosionar y para realmente permitir el aprovechamiento del error, nosotros tenemos que concebir que no hay que ir a corregir el error, sino que hay que tomar el aprovechamiento. Que eso es lo que verdaderamente nos va a permitir expandir la frontera. Pero para eso tenemos que, de alguna manera, poder mirar estas semillitas tan profundas que tenemos, en donde no nos gusta apropiarnos del error y mucho menos aprovecharlo. Esto cambia totalmente la conciencia acerca del error. Es obvio que estamos en una etapa en que también achicamos márgenes de error. Pero sobre los errores que tenemos puntualmente siempre, hay que empezar a hacer algo que ella nombró en este evento, que es empezar a satelitearnos. Es poder empezar a tener perspectivas nuestras de distintos ángulos, porque siempre tenemos una perspectiva que nos devuelve el espejo, por ejemplo, es siempre la misma. Esto es empezar a satelitearnos, empezar a mirarnos nuestros puntos ciegos, de vernos desde cómo funcionamos, nuestros roles fijos, nuestra incapacidad, a veces de percibirnos, y a veces el contexto y la realidad nos trae esas formas de actuar para que nosotros nos podamos satelitear más fácil. Pero de eso se trataría, es aumentar lo que sería un proceso de auto-observación. Así que creo que con eso es lo más importante que me estoy llevando hoy y para ser actualizado y replicado después en la vida cotidiana y en la realidad concreta que nos toca. Pero eso sí caló muy profundo en mí porque me hace mirarme desde otras perspectivas. Para eso hay que despegarse. Y eso ya es mucho. Así que el proceso es de auto-observación. ¿Un evento diferente a los demás? ¿Lo percibiste? Lo que yo percibo que es una cosa muy llamativa es que no puedo creer que esté en el tercer día en la última parte. O sea, tengo una percepción de tiempo distinta. Ha sido un tiempo dinámico, un tiempo con profundidad, un tiempo con toma de conciencia, pero en el lineal también me pareció muy rápido. No sé, es como que me sorprende eso. Hubo una liviandad. Tal vez el segundo día es el día que más me costó procesar porque el primero me pareció muy, muy dinámico y el tercero también. Pero el segundo es donde de alguna manera se hizo mayor procesamiento. Eso también está bueno porque Alejandra lo llama como que hay estructuras cognitivas que se ponen en marcha para procesar esto, que son estructuras de espacio temporal que nosotros no estamos acostumbrados. Pero es el que nos da la profundidad y nos hace empezar a tener otras perspectivas de lo que nos está pasando. Pero bueno, para mí maravilloso el evento. Gracias. Silvia, ¿de qué ciudad vienes? ¿Qué código es? Soy de la ciudad de Mendoza, código 261. Bien. ¿Y qué vacante te ha tocado? 113. 113. ¿Qué frecuencia tienes? 29. ¿Y cómo te ha parecido el evento 58? Si lo tuviera que graficar como para dar paso a una imaginación, lo veo como que hemos recibido una gran dosis de agua. Es mi gráfico, ¿no? Una gran dosis de agua cayendo, cayendo en un lago muy calmo. Entonces, ahora empiezan a hacerse las ondas. Y ahora hay que empezar a desarrollar. En realidad, yo recién creo que estoy absorbiendo que va llegando el agua al lago. Y ahora, bueno, viene esta parte de desplegar lo que va a ir sucediendo en cada onda. Sumamente enriquecedor, de un calibre sumamente abundante, poderoso, a la vez tratando de no interferir con la mente y quedarme como una antenita ahí esperando, receptiva. Esperando que, esperando no, sabiendo que el proceso se va realizando solo. Esa sería como mi percepción general del evento. Bien. Excelente. Gracias. No, por favor. Gracias a vos. Laura, Laura Duré. ¿Qué vacante te ha tocado en este evento 58? Hola. ¿Qué tal, Leti? Me tocó la vacante 13. ¿Y tu frecuencia es? 3, 3, 3. ¿Y cómo has vivido este evento? ¿Cómo lo has visto? Mira, me gustó. El primer y segundo día, la no interferencia de la gente, la dejaron hablar a Ale. Ale fue muy contundente con todo lo que dijo. Hubo ratos que algunas personas le preguntaron y ella las paró para tratar de seguir desarrollando el tema en el que estaba. Y la verdad, eso a mí me gusta porque en algunos momentos ella está en un tema muy profundo y la gente la saca del lugar donde está. No es que la suben y la bajan, la sacan del lugar donde está y como que no se puede retomar a eso que estaba. Y en este evento yo noto que no pasó eso. Y bueno, la verdad que me gustó eso. Me gustó que se ve como una mayor transparencia entre las personas, mayor respeto. O sea, es lo que yo puedo captar. En cuanto al evento, lo que rescato es esto de verse al espejo. Satelitarse. Sí, satelitearse, como dice. Ser nuestro satélite, ¿no? Mirarnos en el espejo desde todos los ángulos y ver que nosotros podemos ser nuestro propio puente en eso que no podemos ver y que no nos interfiera nada en nuestra vida. Que nosotros lo veamos. Eso me gustó mucho. No dejar ese espacio, no dejar esa vacante. Claro, no dejar vacante lo que yo no puedo ver. Que me apropie de mi lugar y de mis puntos ciegos y de mi negativo. Porque si no, ese lugar, esa vacante, lo ocupa otro. Pero me pareció un buen ejercicio así, tipo, para ponerlo en práctica. Claro, sí. O sea, levantarme en la mañana, mirarme en el espejo desde todos los ángulos y satelitearme yo porque si no, bueno, se sube un satélite en banda élite y satélitea otro. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo grotesco. Pero así puede pasar con cualquier persona de nuestro ambiente. Laboral, familiar, comercial, social. Bueno, eso. Bien. Y si dijeras en una o dos palabras, ¿cómo viste el evento? En una o dos palabras, ¿cómo se te hizo? Bueno, no sé, Tucumán. La firma de un acta, ¿no? En 1810 fue la firma de un acta. Es un compromiso global que se dio acá en Tucumán. En 1810 venían, no había caminos, vinieron todos en carreta, en el barro, a firmar un acta entre todos los gobernadores. Y, bueno, en esa época hasta la gente, los vecinos le daban lugar a los que le iban a proveer esa libertad, ¿no? Y yo creo que ahora esa libertad sería una refundación, ¿no? De esto, de la libertad propia de nosotros con el centro de la Tierra. Por eso esto de satelitearnos nosotros para no tener interferencias de otros. Es más personal, más contundente, más NGI. No, de nada. Jorgelina, ¿de qué ciudad vienes tú? Yo vengo de Rosario, Argentina. ¿Y qué código es? Es 341. ¿Cuál ha sido tu vacante? Mi vacante ha sido 53, Cuba. ¿Y cuál es tu frecuencia? Mi frecuencia es 9 positivo, 357 negativo. ¿Y cómo has vivido este evento 58 acá en Tucumán? Este evento 58, desde lo personal y desde mi propia autoobservación, muy tranquilo. La gente a la cual le valido, digo, le concedo el honor de poderme decir desde afuera cómo me está observando, como para autochequearme, me ha dicho que me ha visto con un poco más de solvencia. Y entonces trato de traducir que esa solvencia que tal vez el tercer observador está viendo en mí tiene que ver con esa calma, con esa instalación de calma. Para los que no me conocen, tengo algunos exabruptos habituales en mis intervenciones en los eventos porque de alguna manera siento que biológicamente me arrasa decir en determinados momentos determinados contenidos, por supuesto autorreferentes, no queriéndolo imponer. Siempre siento que tienen que ver con un aporte que es mayor al mío. Y la verdad es que en este evento casi no he aportado mucho, lo cual a mí, en vez de dejarme en un lugar de pregunta, me deja en un lugar de profunda calma. Claro. Porque el otro día estaba hablando con una persona también muy calificada dentro de este desarrollo, que por supuesto siempre funciona en mí como una gran descompresora en momentos de punto ciego. O sea, le da lógica a lo que estoy habitando para darle aire. Y me pasaron en estos últimos 10 días antes del evento situaciones bastante más, límites bastante más de lo normal. Y no solo nunca la llamé, sino que empecé a poder lograr la habilidad, la habilidad de autodescomprimirme. Por lo cual, como no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que significa la frecuencia 9 del 1 en el contexto, que para los que no lo sepan tiene un poco que ver con el imprimir en el plano, o sea, habilitar una Wi-Fi al colectivo, me da como mucha, si quieres ponerle una palabra de esperanza, a que esa lógica de descompresión se empiece a poder autorregular en la partícula. Está pasando ya. Ya está sucediendo. Entonces, eso me pone un horizonte un poco de eso, de una palabra que a lo mejor tiene una carga simbólica en todo, pero que es eso, básicamente. Es poder enlazar con el mejor futuro de la Tierra y no con el futuro de la destrucción de la civilización. Entonces, a mí eso me pone en un lugar de bastante liviendad. En cuanto al contenido del evento, los puntos que se han abierto... Me parece que no voy a repetirte ningún contenido. No, no, no. Solo como lo viste en general, tu percepción de todo el contenido. Me parece que es un evento, lo dije ayer en una charlita que no salió, que me preguntaste, que es de antología, que van a ser esos grandes capítulos que hay que volver a ver, porque como cuando Alejandra hizo el video uno y después cuando hace la remake, uno se da cuenta que todo está en el uno y después hay que ir abriéndolo por pedazos. Me da la sensación de que este evento tiene como una condensación muy, muy grande y que después vamos a ir abriendo esa condensación que se baja contenidísticamente hablando, porque hay otros eventos que tienen otras cualidades, pero este me parece que tiene mucha gravedad de contenido. Sí, coincido totalmente. Gracias. Así que lo vamos a ir viendo. Gracias a vos. Sí, mucho, mucho para ir abriendo de lo que se planteó aquí. Laura, Laura de Buenos Aires, ¿qué vacante te ha tocado? Doce. ¿Y cuál es tu frecuencia? Mi frecuencia es 96 menos 12 y 9. ¿Y cómo has vivido todo este evento? Muy bien, muy tranquila. Es un evento que me parece muy distinto. Es un evento con muy poca interrupción, Alejandra. El primer día prácticamente no hubo ni acotaciones ni preguntas y esto me llamó mucho la atención de gente que participaba en general muy activamente y no ha participado. Era, me parece, muy, con mucho contenido con lo que Alejandra estaba abriendo y nuevo. Y además hay un elemento que para mí fue, hasta ahora, es una constante, que es todo el tema del negativo. Esto de asumir e integrar el negativo. Para mí es la, me hizo acordar mucho cuando empezamos con el que contábamos los dedos desde el cero. Esto para mí ha sido, probablemente tenga que ver con esto de las no preguntas o pocas interrupciones, alguna interrupción que fue muy, muy definitivamente cortada por Alejandra para no salir de lo que se estaba abriendo. Y esto, y la conexión, esto de ser interconectores, que venimos, se viene abriendo, pero estamos en el 381, que para mí me ha impactado Tucumán. Yo digo algo así como, pone tu culo man, porque me parece que es un muy buen conector a la Tierra. Y esto también fue otra constante para mí en el evento, que fue la conexión Tierra-Sol. Y ahora ampliando el espacio a lo galáctico y a otras estrellas. Lo que nos pone como en una, en un marco expandido. Es como si nos comprometiera a nosotros receptores a ampliar la frontera. Y la frontera que tiene que ver con la incertidumbre, lo que muy claramente aparece en la remake, que yo creo que es la previa, realmente la remake del video 1 es la previa para este evento. Y además, mucha conexión con gente de Tucumán que no conocía y con gente común de Tucumán, del mercado, etc. Y encontrar, yo soy un 11, o sea que lo simple me queda lejos, digamos, digo 11 como porteña de Buenos Aires, que somos como el 54 al palo, digo yo. Encontrar una forma acá, una cosa vincular con el tucumano, con la tucumana, muy llana. Yo digo, si hay algo que yo puedo decir de simple, qué simple fue ver esto en la gente tucumana. Así como muy llano, muy simple es. Y la gente de la lógica tiene una manera muy clara de ver la lógica, o de asumir la lógica. Y bueno, esto de empezar realmente a ver y asumir la tierra y el negativo. Esto es para mí, después hay un montón de billutería, diría yo, mucho contenido, pero estructuralmente para mí la base es la conexión con el negativo, empezar a integrar este negativo. Lo que ella habla del sudeste, que es de alguna manera la integración de este negativo, hacerlo concreto. Concreto es una paradoja, ¿no? Propia de mi frecuencia. Pero el negativo y la conexión, el ser interconector Tierra-Sol. Y de esta manera también ser un interconector, hacer una interconexión con lo planetario, ¿no? Galáctico, sí, claro. Gracias. No, interplanetario, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, vamos. ¿Está? Sí. ¿Me dices tu nombre y de qué ciudad vienes, por favor? María Teresa Gagliardo de Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué código es ahí? Código 11 dentro de 54. Ah, ok. Entonces, ¿parte de Buenos Aires? Buenos Aires. Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué vacante te ha tocado? 103. ¿Cuál es tu frecuencia? Mi frecuencia 308 y negativa 57. ¿Y cómo has percibido este evento 58? 48. Absolutamente un cambio importantísimo, pero muy importante a la estructura dinámica que estamos por ver, crear, participar. No sé, la verdad que es todo y nada junto. Muchas cosas, pero muy intenso, muy claro a la vez. Muy lindo. Muy lindo. O sea, abriendo cosas nuevas y muchas. Nuevas, nuevas. Y de las herramientas que veníamos teniendo, formando nuevas conexiones con esas herramientas. Sí, sí. ¿Tu biología cómo ha estado? Mi biología, interesante. El primer, o sea, del primer día al segundo, no dormí. Ayer estaba tipo zombie. Cuando Alejandra dijo cómo se sienten, yo dije, ah, bueno, no dormí, estoy cansada, tengo sueño, bla, bla, bla. Y ella dijo algo en la panza, a partir de ahí la panza mía era un remolino, la torsión que se sentía en la panza fue. Y, bueno, hoy descansé y es como que, bueno, el proceso de eventos que venimos notando el primer día tira la bomba o tira la noticia al notición, que al segundo día lo digerimos y que el tercer día, bueno, es como que estamos por empezar el último tramo en la tarde. Y es un placer porque se va aclarando todo, se va comprendiendo un montón de cosas y, bueno, nada, de un código, de un número que se está escuchando mucho en el evento, que es el 881, bueno, sacando cosas de los históricos de los últimos dos eventos de Argentina. En el evento 50, si vamos, está en el video, está toda la explicación del señor Castro Barros, que estuvimos en ese salón y demás, mañana el señor Castro Barros tiene 88.100 días de vida. Y justamente otros participantes, o Alejandra mismo en el evento nombra que el número, el código satelital 881, bueno, y un montón de detalles que están en los audios que dan esa frecuencia. Entonces, lo hablé con Alejandra, salimos de La Rioja al mundo, a recorrer toda Latinoamérica y volvemos a Argentina, Tucumán, regresa a Tucumán. Y el señor Castro Barros nos muestra ese código satelital que Alejandra expresa. Entonces, fue como muy intenso. Interesante verlo. Gracias. Gracias, Leticia. ¿Cuál es tu nombre y de qué ciudad vienes? Mi nombre es Francisca Ayala y estoy de Tucumán. Ah, de Tucumán. Soy argentina por opción, soy uruguaya, pero vivo aquí. Bien, bien. La verdad, la visita de Alejandra para mí es un regalo, un regalo muy grande y muy anhelado. Y realmente hoy hablí con ella y le decía, mira, yo no tengo nada para preguntarte, pero tengo mucho para agradecerte que estés en mi vida. Me ha cambiado la visión, es increíble, me ayuda tremendamente a ver las cosas de otra forma, a expandirme. Entonces, yo por ahí le digo, me duermo con tu voz y me despierto con tu voz porque la escucho permanentemente. Y bueno, para mí es maravillosa experiencia, una cosa que me siento muy, muy realmente bendecida, por decirlo de alguna manera. ¿Este es tu primer evento? Es mi primer evento, sí. Aquí, así que estoy feliz de tenerte y de tenerlos. ¿Y ha sido fácil toda esta información? En general, sí. En general, el evento de ayer a la tarde se me complicó bastante. Ahora abandonan mucho de números, como que me cuesta todavía porque, bueno, no tengo información. Pero estoy buscándola y siempre te queda algo y me voy como muy enriquecida, duermo hermoso porque derivo. El 17 de octubre va a ser mi, ¿cómo sería? Mi novena, se me llenaría mi cuarentena. Sí, mi novena cuarentena. ¿Tu novena? Tu primer novena cuarentena. Mi primer novena cuarentena. Mi primer novena cuarentena. O sea, hace un año, hace un año que estoy haciendo. Ah, entonces va a ser un año. Sí, claro. O sea, y bueno, es una hermosa experiencia y me han cambiado mucho las cosas. ¿Qué vacante tienes? Aquí está el número. 95. 95. Así es. Gracias. A vos. ¿Tu opinión del evento? Bueno, la verdad que fantástico. Sí, hay momentos que me pierdo muchísimo, ¿no? Pero lo dejo librado a que después procesarlo, ¿no? Como lo tenga que procesar. Así que, sí. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Soy Fanny de Tucumán, también, vacante 109. ¿Nacida aquí en Tucumán? Nacida en Tucumán, sí. Acá en Tucumán. ¿Cuántos asistentes hay que residan en Tucumán? ¿Sabes tú? No, no. Creo que cuatro vimos en Tucumán. O sea, cuatro con nosotros. Cuatro. ¿Y qué vacante te ha tocado a ti? 109. 109. ¿Cuál es tu frecuencia? Ay, ahí. De nacimiento. Ok. Bueno, está bien. Entonces, ¿para ti fue un regalo que viniera el evento aquí a Tucumán? Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Todo se ordenó para que pueda estar, la verdad, hoy día. Así que, bueno. Gracias. Gracias. Jorgelina, ¿qué vacante te ha tocado? La 106. 106. ¿Y cómo estás percibiendo el evento? Bueno, ahora que estamos ya en el tercer día, donde se ha desarrollado bastante, bueno, puedo decir que estamos teniendo como más claridad de esto que se está desarrollando, pero también cómo se está llevando cada vez a aplicarlo a tu vida. Cómo se está haciendo énfasis cada vez más de que, más allá del conocimiento, tienes que aprovechar esto y llevarlo vos a tu vida, donde estás vos implicada, para poder desarrollar más. Entonces, eso me está gustando de que cada vez vamos más directo y claro a esa implicancia con tu realidad. Y eso, bueno, me está gustando porque, al fin y al cabo... Claro, en el plano. Claro, es como que ya se agotó esa instancia, ya no más allá. De conocimiento. Como diciendo, ah, bueno, sí, yo sé. No, no, no. Ahora, profundizá en eso que vos sabés desde tu vida. Entonces, eso me... O sea, como que estamos encontrando cada vez más esas herramientas para densificar. Porque, al fin y al cabo, es decir, vamos a do, ¿sí? Para poder ir teniendo esto, ¿no? De la estructura de espacios temporales. Y como que ya más allá de la Tierra, cada vez estamos incluyendo más a esta familia, el sistema planetario, la galaxia. Entonces, como es igual, ¿no? O sea, es impresionante cómo se va expandiendo. Gracias. Gracias. Luis, Luisito, conocido como Luisito de Córdoba, ¿qué vacante te ha tocado? 0.98 ¿Cuál es tu frecuencia? 122 ¿Y cómo estás viviendo este evento 58? Como muy interesante, muy fuerte. Me pareció ayer, sobre todo, el segundo día, me pareció bastante fuerte, con muy mucho contenido. Hay que tomar las grabaciones y verlo despacito, de nuevo. Claro, sí, definitivo, por supuesto. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Para aprovecharlo. ¿Habías estado anteriormente aquí en Tucumán? Sí, yo había estado. Sí, sí. Yo estuve hace muchos años en Tucumán, cuando trabajaba en AFIP, pero debe hacer cosas de 20 años, por lo menos. Bien, bien. Ya me acordaba poco de las áreas del centro. Bien, ok. Gracias. Bueno, gracias a vos. Silvia, de Buenos Aires, ¿qué vacante te ha tocado? Vacante 17. ¡Guau! La miel da 71. Bueno. De ida y de vuelta. Mira, ¿cómo has percibido el evento? Es muy distinto a todos los eventos en los que participé. Participé en unos cuantitos. Es una nueva etapa, sin lugar a dudas. Y hoy le decía a un compañero que me sentía como en los dibujos animados, cuando se ve que le estalla la cabeza y se le va todo para atrás y queda incendiado. Así. Me cuesta bastante procesar un evento, ¿no? O sea, después, con el tiempo, me van cayendo las fichas, pero también, a la vez, muchas cosas de anticipación. Como que se han presentado como anticipaciones y ahora como que se les pone el moño y se van cerrando y se van cerrando. Así que, este, fe, pero, no sé, lo que me trajo acá hizo muy bien en traerme. No sé muy bien qué es, porque nunca sé tampoco muy bien por qué voy a un evento. Por suerte. Porque si tuviera un porqué, estaría, estaría mentira. Así que, este, no sé qué más decirte. Es muy particular lo que me está sucediendo en este evento. Me parece que es un evento muy contundente desde la primera hora hasta ahora que falta el último pedacito de evento. Ya estamos casi terminando y es muy contundente, ¿no? Hubo una cosa que se reiterara, ¿no? Como que todo el evento fue creciendo, 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 creciendo. Y, bueno, vamos a ver cómo termina, pero eso es un poco lo que me pasó. No puedo decirte mucho más. Con eso me dices muchísimo. Gracias. No, gracias a vos. Liliana, hola. ¿Qué vacante te ha tocado en este evento? El número 66. ¿Y cómo viviste este evento? ¿Cómo lo percibiste? Lo viví dentro de mi nivel, con mucha tranquilidad. No sé qué habré entendido, pero es como que le entendía las cosas que me decía. Y cuando yo captaba un concepto, es que con ese concepto, así fuera el concepto de códice o de código, yo hago como una silueta, que es como que el concepto principal, la noción principal. Y después ya sigue profundizando y lo que iré haciendo después es poniéndole los ojitos, la nariz, la boca, completando esa silueta. Por eso me lo tomo con bastante livianda, que mi inconsciente tome lo que tome. Y sí, me voy con algunas preguntas, porque ahora todo es conciencia. Ya no sé qué significa conciencia, porque comencé desde el comienzo que había que ser consciente de no quebrar las normas. El comienzo, no podés quebrar estas normas. Después, conciencia de mí misma. Ahora todo es conciencia, conciencia estructural, conciencia galáctica, conciencia tecnológica. Y ahí ya no sé qué significa conciencia. Habrá mucho que acomodar, entonces. En post-evento habrá mucho que acomodar. Claro, un montón. Gracias. Isabel Nocetti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vacante te ha tocado? Hola, ¿qué tal? Vacante 18. Ha sido para mí, más bien fue un pre-evento, para mí más fuerte en lo individual y personal. En los días previos. Durante el evento, como venía con la cabeza muy vacía, he estado muy en nada y absorbiendo. Si vos me preguntabas linealmente, ¿entendiste? Yo decía, no. No. Y de golpe, algo se me armaba, como colapsaba alguna coherencia en algo, ¿no? Pero por ahí en lo final del día de hoy, es como si hubiera captado, con mucha emoción interna, me provocó de ver esto que es como un recurso, primero para mí, para ir absorbiendo, de ver cómo mi humano puede empezar a absorber esto. El inhumano ya algo tiene, pero el humano, el lenguaje humano, y ahí es como, todavía no, es como, no sé, qué decir, cómo aplicar, no tengo idea, es nada, es no sé. Y en una o dos palabras, ¿cómo dirías que fue el evento? No sé, para mí, no, no, en una o dos palabras, no, 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 nada. No me sale, no me sale, no me sale colapsarlo tan, para mí ha sido más cuestión de absorción, absorción en un aspecto profundo, pero que todavía mi mente no articula. Perfecto. Algo así. Perfecto, con eso. Gracias. De nada, hermosa. Dalinda de Mendoza, ¿qué vacante te ha tocado? Vacante 55. ¿Y cómo percibiste el evento? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el primer día muy fuerte a la identidad, un enojo muy interior, que no sabía cómo sentirlo, cómo verlo. Y después del segundo y tercer día, bueno, mucho más despierta, más comprendiendo un poco qué me ha pasado a mí este último, dos meses para atrás, he sentido esta percepción de lo que ahora se comenta. Entonces, para mí ha sido muy tranquilizador este último día, donde he sentido que hay una herramienta para poder trabajar en mi proceso con lo que me he estado pasando, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que para mí ha sido muy claro cómo el masculino, los masculinos, han hecho un aporte, pero muy importante en este evento, ¿no? Una claridad, un feedback con Alejandra de abrir, ¿no? Ha sido mucho y muy intenso la parte masculina, el abrir, ¿no? Todos los temas que se trataban en profundidad. Sin embargo, bueno, el femenino ha sido también activo, pero no ha sido tan... Fue más contundente la participación de ellos. La parte masculina me llamó muchísimo la atención, me encantó. Esa madurez con que escuché estos procesos y este acompañamiento a lo que se hablaba en el evento. Hablaba Alejandra y ellos cómo ayudaban a abrir, ¿no? Se abrió muchísimo desde la parte del masculino, ¿no? Y en una o dos palabras, ¿cómo definirías el evento? Creo que ha sido una síntesis que nos va a ayudar a todas las antenas, ¿no? A llevar el proceso con un poco más de claridad, pero también poner mucha implicancia y mucha más madurez a lo que estamos haciendo, ¿no? Ya no tocar tan de oído, ¿no? Poner esa madurez en hacer un proceso interno, particular, tomar nuestro tiempo para procesar todo esto y así poder llegar a un momento de compartir con otra persona. Pero ya no es salir de acá y comentar. Esto es mucho más... Primero hay que procesarlo. Muchísima más madurez en esa parte. Así que, genial. Gracias, Dalí. Bueno, gracias, Léjito. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marielena Capdevila. ¿Y vienes de qué lugar, de 52? De 55. Nací en 55. En 52. Dentro de 52. Y estoy viviendo en 322 o 329, las dos, en Nayarit. ¿Y cuál vacante tienes ahora en el evento? El vacante, mi vacante es 105. ¿Y cómo percibiste el evento? ¿Cómo lo viviste? Mira, es mi primer evento y estoy muy, muy, muy satisfecha, muy nutrida, muy enriquecida con esta claridad de Ale. Cada vez, porque la he seguido, pues, desde el primer video, ¿no? Desde el primer evento, todas sus entrevistas. Y la percibí con una suavidad y al mismo tiempo con una contundencia y una tan en tierra, tan enraizada y tan clara. Entonces, estoy muy, muy contenta. Todos estos temas que tocó de códices y códigos. Imagínate yo que vengo de México. De haber investigado por años todos los códices y códigos de México. De las tradiciones, de la calendaria, de todo esto. De frecuencias, pues, entonces estoy, pues, muy feliz. Porque, además, yo supe por una derivación que yo tenía que estar acá, ¿no? Entonces, estoy muy contenta. He hecho un contacto con tanta gente maravillosa. Y cada, cada, cada aporte. Cada uno de nosotros tenemos una percepción desde una perspectiva, desde un renglón. Y todos juntos hacemos una riqueza increíble, ¿no? Y estoy muy, muy contenta porque en el momento en que decidí, o sea, me vi en Tucumán. Y todo empezó a fluir. Me llevaron una tarjeta de crédito a mi casa para que yo pudiera hacer el viaje. Todo se dio. Todo se dio. O sea, tierra me dio un crédito increíble para estar aquí. Y estoy súper, súper agradecida y súper feliz. Gracias, gracias. Un gusto. David, David Williams. ¿Qué vacante te ha tocado en el evento? Vacante 60, 6-0. ¿Y cómo viste el evento? Pues, a mí me ayudó mucho a entender las jerarquías. Y las jerarquías de órdenes de relación entre los renglones, ¿no? Y que cuando hay un renglón que para uno es incierto, es un incertidumbre, es un punto ciego, es como que uno, la relación con ese renglón es de una escucha atenta, pero ausente. O sea, es ausente de interpretaciones. Entonces, es como una mente ausente pero atenta en la que más puede absorber un aporte de un renglón que para mí es punto ciego. Y es la inteligencia más grande que yo puedo tener en esa relación. O sea, por ejemplo, con Ale, ¿no? O sea, con Ale yo notaba que yo no la entiendo, pero me expande mi entendimiento. No la entiendo en el sentido... No trato de ir a buscar a entender ese renglón. Entonces, mi relación jerárquica es, como es un punto de incertidumbre para mí ese renglón, yo me quedo atento, ausente y ahí puedo absorberlo. Claro, sí, sí. Ahí puedo absorberlo. Entonces, puedo gener... Pero lo que sí voy a hacer es generar mi propia inteligencia adentro de mi renglón, expandir mi renglón. O sea, no trato de ir a ese renglón, sino absorbo ese renglón de incertidumbre y expando como mi lugar de incertidumbre, eso. Y bueno, decía un poquito a Luis también, tres palabras, ¿no? Tres palabras que me han como detonado. Jerarquía, tecnología y conciencia. Y como que la jerarquía es como una tecnología de la nada para generar conciencia. Ahí las vínculas. Sí. Porque, ¿qué pasa con la nada? No tiene jerarquía la nada. ¿Por qué? Porque no tiene órdenes de relación. ¿Se ve? No tiene órdenes de relación, es nada. Entonces, para poder generarse una relación, se genera una jerarquía, se genera una tecnología. Y gracias a que se genera esa tecnología, puede tener órdenes de relación con aspecto de sí mismo y generarse conciencia. Y que si sumas esas tres palabras, tecnología, jerarquía y conciencia, suman 285. 285, 285. Con lectores. Ajá. Interesante. Así que sí, para mí, de momento me llevo eso. Bien. Y en una palabra o dos, el evento en sí, si lo calificaras, ¿cómo sería? Que la ausencia de entendimiento de mi zona de incertidumbre es lo que hace que pueda expandir mi zona de entendimiento. La ausencia de entendimiento es cómo pueda absorber lo que es incierto para mí. Pero cuando yo trato de entender lo que es incierto para mí, lo interpreto. Claro. Cuando lo interpreto, sigo encascado en el mismo renglón. No estoy absorbiendo y expandiendo mi renglón. ¿Y el código? No. No, no. Así que nada, eso. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.